Sabemos que no va a existir esa posibilidad, se ha de hacer todo lo posible y el Senado lo único que puede hacer es retrasarlo, frenarlo, demorarlo un tiempo que pone y retrata al Senado lo que es, una cámara que es enteramente inútil y que no vale para nada y que desde que yo tengo su razón y se conformó llevan prometiendo que va a ser de verdad una cámara que represente territorialmente a España pero nunca se hace la reforma y sigue siendo un cementerio de elefantes Sí, sigue siendo un cementerio de elefantes, pero en esta situación Pero es que no lo van a hacer Como decía el señor Adanero, bueno, es que el gobierno es el primero que tiene que cumplir la ley Si no la cumple la ley, directamente, el resto estamos obligados a cumplirla cuando es el propio gobierno el que está destruyendo la constitución y la democracia de este dentro vulnerando las leyes Evidentemente no estaríamos sujetos en el momento en que alguien se salta la ley en el momento en que alguien utiliza las leyes en beneficio propio las adapta, las modifica a su gusto y exime a otros de cumplirlas pues ¿por qué vamos a cumplirlas nosotros? ¿Lo que tú planteas sería aconsejable? ¿Sería propicio? Sí, una especie de, como hizo Gandhi en ese momento, una especie de estoculación pasiva a todo el proceso, pero que se quedara ahí Pero se da la circunstancia por otra parte Que sería un escándalo, lo que hay que montar es un escandalizado que sea un escándalo a nivel internacional, lógicamente Pero es que yo lo que veo es que tú estás pidiendo dignidad a unas personas que yo dudo que lo tengan, entre otras cosas porque la mayoría la conforma a un partido que no se distingue por su dignidad ¡Gracias! ¡Gracias!